Un proyecto que es de Álvaro Martínez, un legislador del PRO, con quien estuvimos hablando el día de ayer y esperan que este proyecto consiga despacho favorable para que a partir de mañana se baje al recinto y se pueda tratar en la Cámara de Diputados. Como bien vos decís, es un proyecto polémico porque implica la utilización de las pistolas Taser que han generado polémica a nivel nacional. Lo que dicen en la provincia es que Mendoza, y se lo vamos a preguntar a Jorge Difonso, podría avanzar con las pistolas Taser independientemente de esta ley porque de hecho nuestra provincia cuenta con este equipamiento. Pero bueno, vamos a poner la información en pantalla para comentar con ustedes qué es lo que recabamos ayer. Estuvimos hablando con varias voces, una de ellas la de Álvaro Martínez que es el autor de esta iniciativa y que como decíamos, hoy se realizará el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales donde esperan el despacho favorable para a partir de mañana comenzar con el tratamiento propiamente dicho primero en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores. Si pasamos a la próxima nos vamos a encontrar con el objetivo, que es dotar de esta herramienta a las fuerzas de seguridad, pero con una aplicación progresiva. De hecho, la idea es que las pistolas Taser sean en principio para los grupos especiales y después para el resto de los miembros de las fuerzas de seguridad. Contando con un presupuesto del Ministerio de Seguridad, es decir, para que se pueda comprar la cantidad suficiente como para que las fuerzas de seguridad puedan hacer uso de estas pistolas. Que son armas eléctricas no letales, de acuerdo a la información obtenida por los distintos órganos que se encargan de definir estas armas que, insisto, han generado polémica también a nivel mundial y veremos qué es lo que pasa en nuestra provincia de Mendoza. Bueno, está en contacto con nosotros Jorge Difonso, que es el presidente de la Comisión, justamente que tendrá a cargo esta discusión. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes por llamar. Un placer. Lo primero que quiero preguntarle, Jorge, es si esto ya no tiene un marco regulatorio a nivel nacional al cual Mendoza está sujeto. Si ya no está regulada la utilización de este tipo de arma o de pistola, no sé cómo llamarlo correctamente. Bueno, sí. La verdad es que a fines del 2019, la entonces ministra de Seguridad Patricia Burrich dictó una resolución al respecto en la cual se admitían y se proponía la compra de distintas unidades de este tipo de pistolas para utilizar en las fuerzas federales. Después de ello, han habido discusiones tanto en la policía de Ciudad de Buenos Aires como en la legislatura de Salta, así también en algunos episodios que se dieron en la provincia de Buenos Aires. Todos recordarán lo sucedido con el cantante tambiónica Chano Charpentier, en el cual tuvo un incidente que adujo el ministro de la Seguridad de Buenos Aires, Bernie, que se podría haber evitado el disparo del arma si hubieran tenido este tipo de pistolas electrónicas, como se denominan, para reducir la situación que se está dando. Sí, venimos de un tema muy sensible, ¿no? El asesinato del joven jugador de Barraca Central también, hace muy poquito. Otro caso puntual o también la persona, incluso un efectivo de la Policía Federal, que dudó en sacar el arma y fue asesinado hace menos de un año en un parque de la ciudad capital. Es decir, creo que todo tipo de herramientas y la utilización de tecnología para perseguir el delito es muy importante que tengan la posibilidad de ser suministrada, de darle un respaldo más a la policía para el cumplimiento de sus funciones, sobre todo en situaciones muy puntuales, que tienen que ver con reducir una situación delictiva y también cubrir al policía de lo que se denomina que por ahí queda indefenso ante una situación de abuso de legítima defensa o que se ha utilizado una herramienta más allá de lo que requería la situación. Por eso en este caso es lo que vamos a evaluar hoy en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para que pueda tener despacho y pueda ser discutida en el recinto el día de mañana en la Cámara de Diputados de la provincia. Repito, habiendo ya un marco regulatorio a nivel nacional, ¿por qué discutirlo aquí en el marco de la legislatura provincial? ¿Qué aval necesita para que Mendoza, que hasta incluso tengo entendido, ya tiene adquiridas este tipo de pistolas, las ponga en práctica o las tenga que utilizar? Bueno, sí, el jefe máximo de la Fuerza de Seguridad Provincial es el gobernador de la provincia y necesita legislación adecuada y respaldatoria para la utilización de este tipo de armas, teniendo en cuenta las circunstancias que están específicamente establecidas en el proyecto de ley y esto tiene que ser admitido por una ley provincial. Por ello, que se está discutiendo en la legislatura y que vamos a empezar a avanzar a partir de las diez y media del día de hoy. Agustina. Bueno, y usted entonces ve chances de que mañana se lleve al recinto, o sea, que esto tenga despacho favorable hoy y se lleve al recinto mañana en Diputados. Jorge. Mire, es muy posible, es muy posible que esto obtenga despacho favorable el día de hoy. Los hechos de inseguridad que se registran en la provincia requieren un abocamiento inmediato a la situación y creo que hoy se puede obtener la mayoría para que esto pueda ser discutido, pueda ser evaluado y pueda ser decidido para que Mendoza tenga una ley que permita este tipo de herramientas en la lucha contra el delito. Claro. Ahora, el tema va a ser sortear las diferencias probablemente, no sé si partidarias, pero cada uno tendrá su opinión al respecto. De hecho, ayer intentamos consultar con algunos referentes del Partido Justicialista y también, por ejemplo, con Mario Vadillo, que forma parte de otro bloque. En el caso de Mario Vadillo, entiendo que no está de acuerdo con que se avance con las pistolas Taser y con el resto del Partido Justicialista está un poco dividida la situación. ¿Cómo piensa que puede ser este tratamiento? Porque hay incluso dentro de los distintos bloques personas a favor y en contra. Sí, pero mire, tengo una visión muy puntual al respecto. Creo que más allá de cuestiones ideológicas o partidarias, debemos apuntar a dotar de las herramientas tecnológicas más eficaces para el combate del delito y en este punto no sería bueno que la política meta la cola, como así se dice, y se avance en soluciones que puedan traer defensa, ya sea para la actividad policial, en cumplimiento de sus funciones, pero sobre todo en la defensa de los bienes y de las personas de los vecinos de Mendoza. Jorge, una consulta que le hago con respecto a estas armas, estas pistolas. Digo, ¿ya tiene Mendoza, ya compró Mendoza, están guardadas y esperando para ser utilizadas o tendría que salir a la compra de estas pistolas Taser? Tenemos entendido que Mendoza ya tiene más de una decena de este tipo de herramientas con las cuales, con la habilitación legal, podría ya estar utilizándolo lógicamente con la capacitación y los cursos específicos al respecto para capacitar a las personas y a las fuerzas de seguridad que la van a utilizar. Lo que nos decían igual es que esa capacitación está y que de hecho hay algunos grupos especiales de la policía de Mendoza que vienen utilizando estas pistolas Taser desde hace bastante tiempo. Es muy importante que tengan una capacitación específica y que entienda el vecino de que es una descarga eléctrica, una herramienta electrónica no letal para reducir situaciones de delito en forma concreta. Trae muchos malos recuerdos también, ese es el tema, ¿no? Ligado a la historia argentina, obviamente, algunos lo van a llevar por ese lado. Lo sumo a Sebastián Sala. Seba, te escucho. Jorge, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Sebastián. Respecto al proyecto, si contempla, además del uso, me imagino que también debe hablar de que este es el tema en realidad en discusión, ¿en qué momento utilizar las pistolas Taser? Porque de las personas que están en contra hoy por hoy de que se apliquen aquí en Argentina dicen, bueno, a ver, si las usan, si la policía puede utilizar la pistola Taser en el mismo momento que el protocolo dice que puede utilizar un arma letal, hoy por hoy la pistola 9 milímetros, está bien. El tema es que no se amplíe ese margen y que puedan utilizar las pistolas Taser en cualquier momento porque ahí es en el cual se ingresa en un punto gris y es el temor que existe de las personas que están en contra del proyecto. Sí, sí. Tal cual y me parece muy oportuna la pregunta. El proyecto establece puntualmente en los momentos en donde puede ser utilizado este tipo de armas que es para reducir una situación concreta de delito en defensa de vecinos o en defensa del mismo agente policial que está cumpliendo con su deber. Son situaciones muy puntuales que, como toda herramienta, según lo que planteaba recién el Tano, lógicamente es una herramienta que puede ser utilizada en forma reglamentaria o con algún tipo de abuso fuera de la ley, como cualquier elemento. Pero entendemos que es una cuestión en donde la tecnología se va a poner al servicio de la lucha contra el delito que es cada vez más alto, los índices. Es decir, entonces el protocolo de este proyecto implica que la Taser se podría utilizar en el mismo momento que hoy por hoy utilizan las pistolas 9 milímetros, las pistolas letales. ¿No hay casos de que haya sido un arma letal? ¿No hay antecedentes de eso? Bueno, es una herramienta que se está utilizando en otras policías, en otros países, en algunos estados de Estados Unidos, en Bélgica, en Holanda, en Alemania y entiendo que ha tenido buenos resultados, siempre y cuando se utilicen dentro de la normativa, cumpliendo los protocolos. Y además, un dato importante, hay un chip en donde queda grabado, una especie de caja negra, donde queda grabada la situación en la que es utilizado, lo cual después sirve para analizar la situación concreta. Es decir, tenemos más elementos para evaluar cada disparo producido por este tipo de armas. Claro. Jorge, para cerrar, entiendo también que en el fondo tienen claro que esto no es la solución en contra del delito, ¿no? Que la solución en todo caso va, me parece, a mí por otro lado, tiene que ir con el empleo, con la educación, con otras cuestiones que son muchas más amplias y por las cuales también hay que trabajar. Absolutamente, absolutamente. Creo que el delito es una consecuencia de eso. pero que tenemos que abordarlo con toda la tecnología que tenemos a disposición y la actualización tiene que cumplir con esa función y cuidar a las personas que viven en nuestra provincia, ¿no? Jorge Diffonso, agradecemos mucho el contacto. Estaremos atentos entonces a lo que suceda en esta reunión que tendrán a lo largo de esta jornada.